Triple diversión desde tu televisión En sus marcas listos fuera Triple payasos en nación Llegó la mejor hora del día Bienvenidos al show de la alegría Triple payasos ha llegado ya La triple diversión Triple payasos ha llegado ya La triple diversión Con Meli, con Nepen El frenucho no puede faltar Nuestras traventuras en pan mía Vas a disfrutar Vas a cantar, vas a reír, vas a saltar Y mucho más Muchas traesuras Estás a punto de presenciar Triple payasos ha llegado ya La triple diversión Triple payasos ha llegado ya La triple diversión Triple payasos ha llegado ya La triple diversión La triple diversión ¡Suscríbete al canal! 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 Chuchua guau guau chuchua 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 guau guau dos paellososados brazos extendido puños cerrados 1 2 3 chuchua 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 guau guau tres paellosos brazos extendido puños cerrados de arriba chuchua 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 guau guau Chuchua, 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 guau, guau Chuchua, 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 guau, guau Tris payasos, restenido, pollos cerrados ¡Denos arriba! ¡Hombre broncido! Chuchua, 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 guau, guau Chuchua, 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 guau, guau Tris payasos, restenido, pollos cerrados ¡Denos arriba! ¡Hombre broncido! ¡Cabeza hacia atrás! Chuchua, 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 guau, guau Tris payasos, restenido, pollos cerrados Tris payasos, restenido, pollos cerrados ¡Cabeza hacia atrás! ¡Pompitas atrás! Chuchua, 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 guau, guau Chuchua, 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 guau, guau Tris payasos, restenido, pollos cerrados ¡Denos arriba! ¡Hombre broncido! ¡Cabeza hacia atrás! ¡Pompitas atrás! ¡Pompitas atrás! ¡Chuchua, chuchua, chuchua, guau, guau Y en fallasos, restenido, pollos cerrados Tris payasos, restenido, pollos cerrados ¡Pelos arriba! ¡Hombre broncido! ¡Cabeza hacia atrás! ¡Pompitas atrás! ¡Pide pingüino! ¡Lengo afuera! Ya está el pastel Se armó la fiesta Que en cumpleaños traigan las velas Canten bien fuerte Que todos sepan Que en cumpleaños pongan las velas Los tres deseos Solo los piensan Que en cumpleaños Prendan las velas ¡Miren la foto! También se mueva También se mueva Que en cumpleaños Sopla las velas Sopla las velas Sopla las velas Ya está el pastel Ya está el pastel Ya está el pastel Se armó la fiesta Se armó la fiesta Se armó la fiesta Que en cumpleaños Traigan las velas Traigan las velas Traigan las velas Canten bien fuerte Canten bien fuerte Canten bien fuerte Que todos sepan Que todos sepan Que todos sepan Que en cumpleaños Pongan las velas Los tres deseos Un dos tres Solo los piensan Solo los piensan Solo los piensan Que en cumpleaños Prendan las velas Prendan las velas Prendan las velas ¡Miren la foto! ¡Nadie se mueva! ¡Nadie se mueva! ¡Nadie se mueva! ¡Quién cumpleaños! ¡Nadie se mueva! 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 Venga chicos, venga chicas a bailar, todo mundo viene ahora sin pensar Esto es muy fácil lo que hacemos aquí, esta es la rinca que se baila así Izquierda, izquierda, derecha, derecha, delente, detrás, un, dos, tres Izquierda, izquierda, derecha, derecha, delente, detrás, un, dos, tres Con las piernas marcaremos el compás, bailaremos sin descanso, siempre más Y no hace falta comprender la música, adelante y detrás y venga ya Izquierda, izquierda, derecha, derecha, delente, detrás, un, dos, tres Izquierda, izquierda, derecha, delente, detrás, un, dos, tres Aquí se baila la quinta, ay que fácil es la quinta Mira que bien va la yeka, y que graciosa la yeka Izquierda, izquierda, derecha, derecha, delente, detrás, un, dos, tres Izquierda, izquierda, derecha, derecha, delente, detrás, un, dos, tres Izquierda, izquierda, derecha, derecha, delente, detrás, un, dos, tres Izquierda, izquierda, derecha, derecha, delante y detrás 1, 2, 3, izquierda, izquierda, derecha, derecha, delante y detrás 1, 2, 3, izquierda, izquierda, derecha, derecha, delante y detrás 1, 2, 3 La, 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 la La, 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 la Todo mundo en esta fiesta se tiene que divertir Lo que vayamos diciendo lo tienen que repetir A cantar, a cantar, vamos todos a cantar La, 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 la A reír, a reír, todo mundo va a reír Aplaudir, aplaudir, todo mundo va a aplaudir Saludar, saludar, todo mundo a saludar ¿Cómo es usted? ¿Cómo le va? ¿Cómo le ha pasado a usted? La, 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 la La, 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 la A bailar, a bailar, todos a bailar Bailando Con ritmo Sabón A chiflar, a chiflar, todo mundo va a chiflar Si alguno se está aburriendo no lo tiene que decir Lo borramos de la fiesta y ya nunca vuelve a vivir La, 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 la La, 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 la Que la fiesta sigue al día de todo mundo entre la acción Lloren, griten, salten, brinquen con mucha emoción La, 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 la La, 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 la Ya no estamos, no estés triste Queremos siempre ver a todos muy felices En tu fiesta estaremos Para seguirmos divirtiendo y emprendiendo Para arriba, para abajo A ver el final que bailarás a los lados En vermelí y en prenucho Los tripayazos te queremos mucho Te invitamos a que vengas a jugar Con nosotros ven y te divertirás Quiero que cantes conmigo Quiero que bailes conmigo Quiero que juegues conmigo Tripayazos, con nosotros te divertirás Tripayazos, y también jugando aprenderás Tripayazos, los concursos siempre ganarás Tripayazos, juega, canta y baila Tripayazos, con nosotros te divertirás Te invitamos a que vengas a jugar Con nosotros ven y te divertirás Quiero que cantes conmigo Quiero que bailes conmigo Quiero que juegues conmigo Tripayazos, con nosotros te divertirás Tripayazos, y también jugando aprenderás Tripayazos, los concursos siempre ganarás Tripayazos, juega, canta y baila Tripayazos, nosotros somos los tripayazos Tripayazos, nosotros somos los tripayazos Tripayazos, tripayazos Tripayazos, nosotros somos los tripayazos ¡Hola amigos! ¡Ya estoy de regreso! ¡Tripayasos el vlog! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué chido! ¡Sí! ¡Regresó Tripayasos el vlog! En donde encontrarás novedades, trinoticias y sobre todo ¡Tus saludos! ¿Cómo le puedes hacer para que salga tu saludo?